Hola, ¿cómo están? Les habla Sammy y sus equidias y más. El día de hoy les traigo un tutorial súper pequeño y se está tratando este tutorial de cómo pintar nuestras ollitas o maceteros o contenedores, como ustedes les quieran llamar, de barro, pues pintarlos y ponerlos bonitos para nuestras plantas. Este es el que vamos a estar pintando, pero primero les enseño lo que vamos a estar utilizando. Odio, necesitamos pues nuestro nuestro macetero de barro. Este, aquí lo voy a estar poniendo. Lo vamos a poner aquí. Necesitan algo que esté altito para poner la ollita ahí. Pintura, pintura blanca. Yo voy a usar blanco. Y pues, por supuesto, guantes. Guantes, este, desechables. y pueden usar una brocha o puedes usar estas. Yo tengo estos que son como esponjitas. y pues, un platito de plástico para estar poniendo tu pintura, puesto que no voy a utilizar mucho, así que es poquita. Entonces, eso es todo. Y, miren, aquí está la que ya pintamos. Esta ya está pintadita. Miren, qué bonita. Para poner nuestros, eh... Nuestras plantas. Miren. Quedan bonitas. Este, a mí me encantan las, los maceteros blancos, pero, este, en mi opinión a veces son un poco caros. Entonces, esta es una opción, pues, de pintar nuestros maceteros para que se vean bonitos. Para que nuestras plantitas, pues, este, se vean más bonitas y más coquetas. Y luzcan más bonitas. Pues, bueno, aquí lo vamos a poner. Ven como no llega hasta abajo. Lo vamos a... A que se... Se acomode aquí. Así que... Vamos a empezar, mis amores. A mí me gustan mucho los maceteros, este... Blancos. Pero les digo que son un poquito caros. Entonces, este, vamos a hacer esto. No tiene que ser perfecto. Yo lo estoy... Lo quiero algo así como que se vea así como, como desgastado. No perfecto. No tiene que estar perfecto. Y así le vamos a ir poniendo. Les digo, no se necesita mucha pintura. Esta pintura es, este, para, pues, para pintar barro. Así yo la pedí allí en, en... La pueden agarrar en, en las tiendas, este, pues, donde hay pinturas. Este, yo esta la agarré en, en Home Depot. Y si no quieren usar la, la esponjita, pueden usar, este, una brochita, lo, con lo que ustedes se sientan más cómodos. Yo me siento más cómodo con la esponjita, puesto que no las quiero tan blancas, blancas. Solamente les quiero dar este... Un toque, este, así como desgastado, como, como viejito, diría yo. Y esta pintura, este, no tengo que esperar para siempre, para que se seque, se seca rápido. Así la vamos a ir pintando. Pues, miren, así quedó. Miren qué bonitas. Ya se secaron. Y miren qué bonitas quedan. Este, ya con nuestras pantitas se ven bonitas. Miren, esta, la que acabamos de hacer. No, les digo, no tienen que quedar perfectas. Lo que estás buscando es que quede un, un... Que, que, que quede un, un, este, así como deslavado. ¿Verdad? Miren qué bonitas. Pues, así quedaron. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Este, si no se han suscrito, suscríbanse. Y no, de, y no se olviden de dejarnos comentarios. Preguntas que quieren ver en este, en este canal. Lo que quieran ver aquí en este canal. Miren mis, mis uñas. Para los que no saben, pues, yo soy este técnica de uñas. Así que de vez en cuando me van a ver con mis uñas largas. Así me gusta. No me complica nada, este, a cuidar mis plantas con las uñas largas. O para plantar. A mí me gusta mucho, este, tocar el sustrato sin, sin guantes. Y pues, espero les haya gustado. Es muy cortito. Espero lo pongan a práctica. Espero les ayude con sus macetitas. Este es un, una forma muy, pero muy, este, económica. Eh, como nos podemos ahorrar dinerito en, en este, en pintar, en pintar, perdón, en pintar nuestros maceteros. Este, yo los pinto blancos porque, pues, así los quiero, deslavados. Eh, darles un, un, este, un visto así como, como viejito. Y pues, sí, pues, esto fue todo. Espero les haya gustado. Gracias por vernos. Gracias por, por apoyarnos. Les mandamos muchos besitos. Así que, adiós. Bye, bye.